Queridos hermanos y hermanas, en esta Pascua de Resurrección quisiera enviarles un cariñoso y afectuoso saludo y desearles una feliz Pascua, que Cristo Resucitado siga animando y fortaleciendo nuestras comunidades. En estos tiempos difíciles que nos toca vivir, más que nunca tenemos que animarnos en esta esperanza. Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado, Cristo venció todas nuestras muertes, y hoy la esperanza nos tiene que hacer mirar con una perspectiva distinta el horizonte. Un abrazo para cada uno y cada una de ustedes y que Cristo Resucitado siga alegrando nuestros corazones para que podamos seguir animando y acompañando a tantos hermanos y hermanas nuestras que hoy la están pasando mal. Un saludo especial a todo el personal de salud que hoy día está sacando adelante este gran desafío. No están solos y nuestro compromiso es cuidarnos y seguir cumpliendo las medidas sanitarias que la autoridad nos pide. Un abrazo para cada uno de ustedes y también mi cercanía para todas las personas enfermas y para aquellas familias que han perdido un ser querido. También para aquellos que han perdido su trabajo. Hermanos y hermanas, en estos tiempos complejos y difíciles, digámonos, juntos, Cristo ha resucitado y ha vencido la muerte. Que esa esperanza nos anime y nos permita mirar con una perspectiva distinta el futuro que tenemos por delante. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga.